Muchas gracias a todos por venir. Cuando nos planteamos presentar esta ponencia, me decían, pero vamos a invitar a la gente a hablar del estrés, pero es que si la gente no consulta por estrés, si usualmente el estrés no es motivo de consulta, porque ya casi que se vuelve una cosa de todos los días y de todo el mundo, entonces, ¿quién va a consultar por estrés y quién va a venir a una conferencia de estrés? Y yo pensaba, pues, la verdad, a la consulta privada, al hospital y a todas partes, sí que se consulta por estrés, pero entonces se consulta por las consecuencias generalmente. Entonces, yo veía en la consulta clínica en el hospital, veía a la gente que me consultaba porque no podía dormir, veía a la gente que me consultaba porque tenía mucho cansancio durante el día y veía gente con múltiples enfermedades de todo tipo que me decía que se le agravaban, se le ponían mucho más graves cuando estaban estresados. Entonces, yo digo, ¿cómo que la gente no sabe de estrés? Si todo el mundo habla de estrés y todo el mundo menciona la palabra estrés todo el tiempo y en las consultas todo el día nos mencionan la palabra. Y cuando no es el estrés es la tensión o es la angustia o es que emocionalmente no me encuentro bien. Pero todo esto nos lleva siempre a pensar en eso que hoy vamos a tocar y que vamos a hablar, que es el estrés. Yo quiero un poquito hablar de lo general y también quiero contarles lo que sucede en el cerebro y lo que sucede en el cuerpo y por qué nos afecta tanto a la salud física y a la salud emocional lo que ocurre cuando tenemos estrés. Quiero que lo entendamos un poquito desde la neurofisiología pero más importante que eso, quiero que sepamos qué podemos hacer, qué podemos hacer para estar menos estresados para estar ojalá más tranquilos y más en calma y qué podemos hacer cuando ya esto nos ha cogido ventaja y ya va arrastrándonos un poquito la vida. Entonces, quisiera empezar por contarles que yo como ustedes vemos todos los días y todo el día el estrés andando por la calle y el estrés anda en todas las formas posibles vemos en todos lados la gente corriendo en todos lados la gente está corriendo está como si estuvieran en una carrera como si estuviéramos en una carrera porque yo también me veo de la lengua todos los días en una carrera claro, estamos en una ciudad, estamos en la capital y en una ciudad mientras más grande vemos cómo es más difícil porque tenemos que estar todos más en situaciones que nos ponen como al límite que nos ponen como más allá de lo que nosotros normalmente podemos dar si nosotros estamos en un pueblo si estamos en la playa, si estamos lejos vemos que el tiempo transcurre de otro modo es como si transcurriera de otra forma pasa una hora o pasan dos horas y es largo, largo, largo es como si pasara un día entero estamos en la ciudad y una hora no nos alcanza para nada estamos aquí y en una hora ¡ah! no llego y lo que está en la cabeza de todos todo el tiempo es no llego, no llego, no llego y no llego ¿a dónde? ¿o no llego a qué? a veces ni sabemos a dónde es que queremos llegar o a qué es que queremos llegar porque no vamos para ningún lado ni nos están esperando tan rápido en ninguna parte pero vamos deprisa y vamos deprisa todo el tiempo a comprar el pan vamos deprisa si vamos a ir al gimnasio vamos en el coche y vamos en el coche deprisa corriendo para seguir corriendo en la cinta pero vamos corriendo entonces estamos todo el tiempo todo el tiempo en una carrera en una carrera que al final se vuelve es una carrera contra el reloj pero estamos en una carrera contra el reloj en la que la carrera la estamos perdiendo nosotros y la está perdiendo nuestro cuerpo la está perdiendo nuestra salud la está perdiendo nuestra paz eso es lo que es realmente somos nosotros quienes estamos perdiendo la carrera hay un libro muy bonito de Michael Lende que se llama Momo es un libro precioso muy antiguo en el que cuentan la historia de una niña muy hermosa cuyo don más preciado es que escuchaba a la gente le encantaba escuchar a la gente le encantaba hablar con la gente y le encantaba el pueblo donde vivía en ese pueblo todos eran amigos todos iban muy contentos los unos con los otros estaban muy bien siempre y resulta que una vez llegan al pueblo unos señores grises y estos señores grises llegan ofreciendo un super negocio a todo el mundo le dicen miren lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el mejor negocio de su vida usted va a ahorrar tiempo nosotros tenemos un banco ese es el banco de tiempo usted ahí va a guardar todo el tiempo y va a ver como ese tiempo ahí en el banco se le va a multiplicar y se le va a multiplicar nosotros vamos a hacer que rentabilice todo el tiempo y es el negocio que le proponían entonces fueron de uno en uno a todas las personas del pueblo a ofrecerles el depósito de su tiempo en el banco que ellos traían resulta que todo el mundo fue cayendo fue cayendo y fue cayendo y fue cayendo en el cuento y un día se encuentra Momo con que va por su pueblo y ya no tiene a quien oír porque ya nadie le habla y porque ya ella no le puede hablar a nadie ya no tiene con quien jugar porque ya nadie pasa y está pasando el tiempo jugando porque no pueden gastar tiempo porque no pueden gastarse el tiempo en nada porque tienen que ahorrar el tiempo y empiezan a ahorrar el tiempo y ahorrar el tiempo y un día le dice dice ella pero es que esto es un misterio si ustedes están ahorrando tiempo y si estamos ahorrando el tiempo ¿a dónde se va el tiempo que ahorramos? y yo les pregunto a ustedes ¿a dónde se va el tiempo que ahorramos? ¿a dónde se va el tiempo que estamos a toda hora intentando 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 que no se nos vaya que no se nos gaste? pues los señores del tiempo estaban haciendo su negocio el banco del tiempo hacía que el tiempo se esfumara y ese tiempo que se ahorraba efectivamente se esfumaba es lo que nos pasa a nosotros es lo que nos pasa aquí y es todo lo contrario a lo que nos pasa cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos para el pueblo o cuando nos vamos para otro sitio en donde estamos a nuestras anchas y en donde estamos tranquilos estamos en paz estamos en calma y el tiempo es nuestro el tiempo todo se multiplica y se vuelve gigante entonces ¿qué hace la diferencia? si el reloj es el mismo si la tierra está girando a la misma velocidad si el planeta está girando a la misma velocidad ¿qué hace la diferencia? y la diferencia la vamos a ir descubriendo conforme vamos hablando y vamos viendo cosas vamos a ver ¿cuál es la diferencia entre estar aquí y en un día en el que se supone que tenemos que correr y cuando estamos en un día en que se supone que no tenemos que hacer nada? nada más que elegir si vamos a comer bacalao o chipirones sentados allá en la playera esa es la cosa más difícil que tengamos que hacer entonces uno de los factores y ya vamos viendo factores que tienen que ver con lo que llamamos estrés entonces uno de los factores que tienen que ver con eso es lo que llamamos el tiempo pero también otro de los factores muy importantes es lo que pensamos de las cosas lo que creemos de las cosas yo estoy en muchos grupos de whatsapp y en esos grupos de whatsapp me mandan mensajes los jueves mandan unos mensajes en donde sale un muñequito así ya casi es viernes y el viernes salió un mensaje así que dice por fin es viernes y entonces yo digo uy 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 si este es el jueves y si este es el viernes entonces el lunes será una cosa horrible o sea yo no me los quiero imaginar el lunes como están si están saltando de la dicha que porque es viernes entonces el lunes que pasa entonces que pensamos de las cosas que pensamos de la vida que tenemos de la vida que llevamos que pensamos sobre el trabajo que hacemos que pensamos sobre qué hacemos durante nuestros días y con la vida que tenemos entonces si estamos pensando por ejemplo que lo mejor que puede pasar es que pase rápido del lunes al viernes que pase rapidísimo y que el viernes por la tarde yo ya pueda hacer otras cosas y me pueda relajar entonces que es de nosotros si de siete días de la semana cinco cinco están así y están cogiéndonos así y solo dos y eso que dos no se aprovechan porque el domingo yo creo que desde por la mañana ya empiezan a pensar mañana lunes mañana lunes se me va a acabar el fin de semana y eso pasa en las vacaciones están en vacaciones falta una semana para volver a trabajar entonces estamos todo el tiempo poniéndonos en nuestra cabeza en la forma en que pensamos de la vida y de las cosas estamos poniéndonos contra en contra en contra de qué? en contra de nosotros mismos porque estamos sintiendo presiones estamos todo el tiempo con presiones el reloj nos presiona el día de la semana nos presiona el trabajo nos presiona el jefe nos presiona todos lo sentimos como una presión y cuando nosotros sentimos las cosas como una presión estamos presionados efectivamente estamos presionados estamos debajo de la zapatilla que alguien está pisando y nosotros somos los que estamos ahí siendo apachurrados se dice aquí apachurrados estamos siendo apachurrados ahí contra 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 el suelo y estamos empezando a sufrir entonces como decía Alfredo están saliendo estadísticas preocupantes y están mostrándonos cada vez estadísticas más grandes ahorita la rama de la medicina que se dedica a la medicina laboral se está dando cuenta que una de cada cuatro bajas y eso que yo creo que es muy poquito esa estadística una de cada cuatro bajas es por estrés yo creo que es muy poquita la estadística y eso solo porque clasifican como estrés lo que solo es estrés pero si tomáramos insomnio si tomáramos fatiga si tomáramos burnout burnout que es lo que está de moda como nombre si tomáramos otro montón de nombres y también lo sumáramos a esto que es un síndrome de estrés la estadística sería muchísimo mayor entonces son bajas laborales pero es la base también el estrés de una cantidad de complicaciones a nivel médico y a nivel físico entonces una de las mayores causas de infarto una de las mayores causas de problema coronario de problema cardíaco es el estrés cuando nosotros tenemos sumado otros factores de riesgo pero sobre todo cuando tenemos el factor estrés el riesgo de sufrir infarto cardíaco pero también infarto cerebral es altísimo entonces el ictus que es una causa de muerte que va en aumento va en aumento en nuestra sociedad el ictus y el infarto cardíaco están a la orden del día y son causados o tienen un factor predisponente muy 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 grande en el estrés muchas gracias que bueno entonces si nosotros sabemos si nosotros sabemos todo eso así como el tiempo así como el tiempo se iba a los bancos del tiempo donde se iba al agujero negro donde está y donde va a quedar la salud que estamos perdiendo porque estamos en esa carrera y en ese imaginario en el que estamos siendo nosotros los presionados donde va quedando la salud que perdemos hay un cuento muy 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 bonito de un de un señor que era pescador y que estaba en la playa estaba por allá tomando el sol en la playa había pasado toda la mañana pescando ya le había llevado los peces a su mujer y a su familia ya habían comido los peces y él estaba echándose la siesta en la playa muy contento y resulta que pasa un hombre muy distinguido muy fino él con su traje y con su cosa pasa por la playa y dice y este que está haciendo aquí acostado perdiendo el tiempo y le dice hombre pero usted con esa barca usted con esa embarcación y con lo bien que pesca está desaprovechando el tiempo y le dice el otro desaprovechando el tiempo y que podría hacer y le decía pues debería estar trabajando si está pescando más vende sus peces se compró una barca más grande y yo para que quiero una barca más grande le dice el otro y le dice pues se compró una barca más grande con esa barca trabaja más pesca más peces contrata gente y se compra un barco mucho más grande y para que quiere otro barco más grande y dice pues para que pueda tener mucho dinero y yo para que quiero mucho dinero y dice pues para tomarse unas vacaciones e irse a la playa a descansar y lo mira al otro que cree que estoy haciendo yo tengo muchos pacientes que están hipotecando la vida gastándose la vida trabajando, trabajando, trabajando sin parar muchísimas horas de trabajo y muchísimo desgaste en el trabajo para llegar una vez a jubilarse y hay otros que lo están haciendo para tener mucho dinero para darle a sus hijos y para mantener a sus hijos y hay unos que sus hijos ya tienen 40 años y que ya tienen 50 años y ellos siguen haciendo dinero para sus hijos y para su bienestar y su porvenir y yo les digo bueno y qué qué está haciendo para usted a ver qué está qué está haciendo para usted para su vida y me dicen no, no, no yo es que yo me siento muy bien trabajando sí con la presión altísima con el pulso así acelerado con diabetes con de todo no, no, no es que yo me siento muy bien trabajando sí, pero qué está haciendo no, no es que no yo no tengo tiempo para nada a ver ¿se ha ido a bailar? no, no yo no tengo tiempo para bailar ¿ha ido a cine? no no, no películas a mí no bueno había un hombre con tanto dinero pero tanto dinero y ni siquiera ni siquiera se pagaba un taxi no se pagaba un taxi porque no tenía que ahorrar y ya sabemos para dónde se va lo que ahorramos con tanto tiempo entonces la salud ya estaba por el piso pero está esperando jubilarse para que cuando se jubile pueda salir a recorrer el mundo o a descansar sí yo sé dónde vamos a descansar si seguimos así en el hospital o en otro lugar peor entonces si nosotros consideramos todo eso y si queremos tener todo lo contrario a eso que es tranquilidad que es paz que es una vida feliz entonces ahí vamos pensando en las cosas que tendríamos que hacer para eso y vamos a ver entonces qué pasa en nuestro cuerpo esto de dónde se pasará qué pasará qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y por qué causa tantas cosas el estrés resulta que nosotros tenemos un diseño orgánico maravilloso y ese diseño de nuestro cuerpo ese diseño de nuestro organismo está hecho de tal manera que muchas de nuestras funciones lo hagan solitas que funcionen solitas imagínense ustedes si nosotros tuviéramos que pensar para mandar sangre desde el corazón a la punta del pie o a la mano si tuviéramos que estar pensando sale la sangre y pasa para allá o tuviéramos que estar diciéndole al corazón lata y lata una vez por segundo entonces imagínense lo bonito que el cuerpo está haciendo por nosotros todo el tiempo funciones automáticas y montones son millones están ocurriendo procesos montones de procesos en nuestro organismo por dentro cada segundo cada segundo sin que nosotros tengamos que participar sin que la voluntad tenga que participar y quien hace eso si la voluntad no tiene que participar hay un sistema que le llamaron por eso el sistema autonómico porque se decía bueno pues no tiene que dirigirlo tú no tienes que dirigirlo por voluntad no tienes que decirle que haga pues entonces es un sistema autónomo autonómico y ese sistema es el famoso sistema simpático y parasimpático ya muchos lo habrán oído mencionar ese sistema simpático y parasimpático se encarga de todas esas cosas que nosotros nos sería muy cansado y sería muy agobiante tener que estar haciendo él hace todas esas funciones y vamos a ver cómo las hace su misión la misión del sistema simpático y parasimpático es mantener una cosa que llamamos homeostasis y homeostasis significa equilibrio equilibrio es que todo funcione muy bien a pesar de las demandas del medio de las demandas externas de lo que suceda en nuestra vida y de lo que suceda alrededor por tanto que nuestras hormonas estén funcionando todo el tiempo como tienen que funcionar que el alimento esté yendo a donde tenga que ir y nutriendo todo lo que tenga que nutrir que todas esas cosas que tienen que pasar en el organismo estén pasando perfectamente y que a pesar de que nosotros comamos menos un día o que otro día tengamos una sorpresa muy grande o que otro día tengamos estemos en la cama todo el día porque tenemos una gripe todas las cosas que suceden que a pesar de todas esas cosas nuestro funcionamiento no se desequilibre sino que siempre esté ahí en correcto equilibrio el equilibrio no es estático es dinámico todo el tiempo se está moviendo todo el tiempo está funcionando entonces hay cositas que van para arriba un momento otras van para abajo pero el cuerpo perfectamente las organiza para que ellas estén funcionando muy bien entonces en ese equilibrio tenemos un gran un gran ciclo y es el ciclo que es equivalente al yin y el yang que es equivalente a la polaridad a los polos a lo que tanto hablamos de los polos y esa fase o ese ciclaje lo hacen nosotros esos dos sistemas que se llaman el simpático y el parasimpático si nosotros pudiéramos ver a grandes rasgos muy grandes que son el simpático y el parasimpático diríamos que el simpático es el que nos mantiene despiertos y durante el día activos y el parasimpático sería el que nos mantendría en reposo en descanso y durante la noche durmiendo ojalá si podemos dormir y no tenemos guardias de noche pero en la noche durmiendo ¿para qué dormimos? para mantener esa homeostasis ¿para qué descansamos? para mantener la homeostasis ¿para qué nos relajamos? para mantener el equilibrio porque si nosotros no descansáramos el cuerpo no tiene tiempo de repararse y de reponerse para que todas las funciones que tiene que hacer durante el día puedan ser hechas bien entonces nosotros necesitamos descanso y actividad descanso y actividad entonces el sistema parasimpático descansa y el sistema simpático activa y mantiene en movimiento todo lo que tenga que estar en movimiento sin embargo ellos durante el día están interactuando porque hay funciones que el parasimpático tiene que hacer durante el día también y tiene que hacer algunas funciones y algunas cositas mientras el simpático no está tan alerta y tan activo ¿qué pasa entonces? esa es la situación normal esa es la situación de todos los días si ocurre alguna cosa extraordinaria en nuestra vida si tenemos que salir corriendo para hacer alguna cosa si tenemos que hacer tener una exigencia mayor a la que tenemos algún día el sistema manda órdenes y esas órdenes las manda en forma de sustancias químicas nuestro cuerpo habla por dentro en una de las maneras en las que hablas por sustancias químicas que se están moviendo en nuestro cuerpo todo el tiempo entonces esas sustancias químicas van a donde tengan que ir para avisar aquí hay algo que está sucediendo que no está dentro de lo normal haga lo que tiene que hacer para que se mantenga el equilibrio para que siga nutrido para que siga despierto para que siga con todo lo que tiene que ser pero vamos a poner una situación la situación más horrible que pudiera pasar o sea lo más severo que pudiera pasarnos para ver que se activaría y que pasaría dentro de nosotros entonces ahí es donde viene el cuento que estaba en la presentación y es el cuento de cuando nos estaba persiguiendo el dinosaurio o el tigre en la era de las cavernas pero es el cuento que nos pasa todos los días ahora lo vamos a ver entonces resulta que ese sistema simpático y parasimpático además de mantener todas las funciones del cuerpo tiene otra misión fundamental y la función es preservar la vida que la vida esté preservada entonces él tiene esa misión además de todo el trabajo diario le dicen mire tiene que hacer todo lo posible para que esta persona preserve su vida hágalo entonces resulta que estamos ahí en la era de las cavernas y viene el animalito el animalote viene así con las garras y entonces ¿qué pasa? que el sistema el organismo activa activa y ¿quién se activa? el sistema simpático que es el de actividad o el de activación entonces el sistema simpático activa una cosa que se nos activa también cuando nos montamos en la montaña rusa ¿alguien se ha montado en montaña rusa? cuando montamos en la montaña rusa de aquí empieza a tirar una cosa las suprarrenales que están encima del riñón sacan una cantidad inmensa de cortisol y de adrenalina sale como un disparo eso porque sentimos un terror infinito ese mismo terror es el que se manifiesta cuando se activan los suprarrenales cuando el depredador el animal viene así detrás de nosotros entonces ¿qué haría el sistema simpático si estuviéramos en esa situación extrema? lo que hace el sistema simpático es de la suprarrenales sale cortisol y sale adrenalina un chorro y empieza a mandarlo a través de una cosa que se llama la cadena simpática una cadena de ganglios que está por aquí por detrás de nosotros y esa cadena de ganglios le va comunicando a todo el organismo que estamos en peligro ¿qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer nuestro cuerpo si estamos en peligro de que viene un tigre? ¿qué tenemos que hacer? correr vale entonces o correr o escondernos escondernos no vale mucho en ese caso entonces vamos a tener que correr así que el sistema simpático va a ser todo lo que tenga que hacer para que nosotros podamos correr muy bien y además de correr para que podamos correr eficazmente o sea para que podamos de verdad escondernos del depredador entonces ¿qué necesitamos y qué necesita nuestro cuerpo ¿qué necesita nuestro cuerpo para que nosotros corramos? primero ¿cómo necesita tener el corazón? trabajando rápido para que pueda mandar la sangre a todas partes ¿vale? ¿dónde necesitamos la sangre? en las piernas y en los brazos para correr rápido si necesitamos la sangre en las piernas y en los brazos allá es para donde se va a ir principalmente a las otras partes sigue llegando pero llega más poquita llega mucho más a las piernas a los músculos a lo que vamos a utilizar para correr todo lo otro se va a quedar un poquito más lento porque no necesitamos tanta sangre allá ¿sí? vamos entonces vamos corriendo ¿cómo vamos a necesitar los ojos? ¿cómo necesitamos tener los ojos si viene el tigre? bien abiertos entonces se van a abrir las pupilas y se van a abrir los ojos bastante para que nosotros podamos ver hacia dónde vamos hacia dónde vamos porque estamos huyendo ¿sí? ¿cómo vamos a tener el estómago? quietecito porque es que la sangre no puede estar ahí no podemos estar haciendo digestión porque tenemos que estar corriendo este es el momento de correr entonces ven todas las funciones que activa el simpático son todas las funciones que necesitemos solo y únicamente para correr todas las otras están más más paraditas están ahí más cerraditas cuando ya nos logramos escapar cuando ya logramos correr y ya huimos del depredador entonces ya vamos a un momento de reposo y el momento de reposo todas las funciones del organismo van a volver a lo contrario ¿a lo contrario para qué? para que nos repongamos para que nos reparemos y para que nos repongamos entonces esa sangre que estaba en los músculos en las piernas y todo eso ¿a dónde se fue? ¿a dónde se va? se va al sistema digestivo ¿para qué? para que el sistema digestivo todos los nutrientes que tenga ahí los lleve al cuerpo se va ¿a dónde más se puede ir? se va a los pulmones para que respiremos bien pero ojo ¿cómo necesitamos el aire cuando estamos corriendo al depredador? ¿cómo necesitamos el aire en nuestro cuerpo? mucho que sí necesitamos poder respirar muchísimo porque estamos corriendo entonces los bronquios se abren esa es otra de las funciones del simpático los bronquios se abren mucho los pulmones se abren muchísimo por dentro para que podamos respirar y tener todo el aire que necesitemos entonces el simpático tiene funciones en todo el organismo en los bronquios para que respiremos en el corazón para que funcione rápido en la circulación para que se vaya donde tenga que irse y ¿cómo hace para que la circulación se vaya donde se tenga que ir? el sistema simpático hace una cosa que es cerrar o abrir los vasos sanguíneos entonces los abre donde necesitamos mucha sangre y los cierra mucho donde no necesitamos sangre en el momento el simpático hace eso y por eso está presente en todos los órganos de nuestro cuerpo para hacer esto o esto según lo que necesitemos si estamos en simpático y estamos en lo que necesitamos para las funciones del simpático las abre y si estamos en simpático pero estamos en el tracto digestivo oiga no ahorita no vamos a hacer digestión tranquilito cerremos los vasos sanguíneos un poco allí ¿vale? entonces el simpático hace eso el parasimpático nos hace las funciones contrarias en todo el organismo para reposar cuando ya pasamos de ese periodo y de ese momento eso como les digo sería la situación mayor la más catastrófica en la que se dispara mucha adrenalina en la que se dispara mucho cortisol porque estamos corriendo de un peligro porque estamos al borde de un precipicio porque estamos al lado de en la montaña rusa o en alguna cosa de esas esa sería una situación extrema porque es para salvar la vida es para preservar la vida que están hechas esas funciones y entonces está preparado para que nosotros huyamos o nos escondamos pero que lo hagamos eficazmente resulta que nosotros no todo el día ni todos los días afortunadamente estamos en situaciones en las que corramos ese riesgo afortunadamente no todos los días estamos en peligro de muerte pero todo lo que para el cerebro simbólicamente signifique peligro todo lo que para el cerebro simbólicamente signifique presión es lo mismo que si nos estuviera persiguiendo un tigre porque el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario porque el cerebro no sabe cuando viene de verdad el tigre y cuando es que nosotros estamos pensando que viene el tigre porque viene el jefe entonces esa imaginación hace que se active en nosotros lo mismo las mismas sustancias las mismas cosas todas las mismas funciones que se activarían si viniera un depredador real pero el depredador lo está poniendo ¿quién? nuestra interpretación de las cosas y de la vida entonces aunque nuestro simpático y parasimpático estén ahí para hacer lo que tengan que hacer y lo hacen perfectamente nosotros estamos todo el tiempo y estamos constantemente abusando de encender ese sistema simpático estamos tirando el sistema simpático mucho más de lo que él podría resistir pues claro nosotros estamos diseñados para correr de un tigre pues yo no sé cada cuánto pero muy de vez en cuando pero no para estar corriendo todos los días y estamos diseñados para correr del tigre ¿cuánto corrará Mowgli de un tigre? pues un más de media hora yo creo que no aguanta pero nosotros estamos corriendo del tigre todo el día y no uno sino dos y tres y cuatro días y seguimos y seguimos y seguimos corriendo entonces nuestro sistema sigue haciendo todas esas funciones tan fuertes por mucho tiempo sigue exigiéndose por muchísimo tiempo y cuando eso ocurre todas esas sustancias que se están liberando para que esas funciones ocurran están haciendo sus funciones maravillosas pero también están haciendo efectos secundarios porque tienen efectos secundarios cuando tienen unas grandes dosis cuando están a la dosis adecuada están haciendo su función cuando están en gran medida o en gran cantidad pues están haciendo estragos en nuestro cuerpo están haciendo cosas que no queremos que suceda por ejemplo las cosas que pasan cuando ponemos grandes cantidades de corticoides a una persona y ya muchos hemos oído hablar de eso del abuso de corticoides y de todos los daños que causan pues el estrés esa tensión esa tensión que ponemos hace que se libere cortisol de nosotros mismos son corticoides que nosotros producimos entonces estamos produciendo un chute de una dosis de corticoides altísima que está haciendo lo mismo que estuviera haciendo un corticoide de afuera está haciendo daños en nuestro cuerpo y no solamente el cortisol sino la adrenalina las mismas funciones del simpático que está haciendo son las que están produciendo todos esos daños entonces lo que realmente produce la alteración no es la activación ni la actividad que ellos tienen que hacer ni que nosotros estemos alerta un momento que eso es lo usual y lo normal que nosotros tengamos que estar alerta ante una situación nueva ante una situación distinta ante una situación que nos cause sorpresa pero es el tiempo la duración en el tiempo y lo grande de la reacción que producimos nosotros ante las cosas y sobre todo la permanencia y la persistencia de ellas por un ratito cortico pues no pasa nada el cuerpo vuelve y se adapta pero por un tiempo muy largo o muy sostenidamente nos empieza a dañar entonces las situaciones ante las cuales el sistema se desequilibra y empezamos a tirar del simpático que es el que nos haría los efectos del estrés serían ante dos tipos de situaciones principalmente las situaciones que para nosotros se interpretan como amenazantes como cosas que nos amenazan y las situaciones que sobrepasan como el nivel usual o el nivel normal las que superan las demandas superar las demandas es que lo que nosotros los recursos que tenemos adentro para hacer frente a ellas son mucho menos que lo que nos está pidiendo ¿qué es eso de superar las demandas? yo tengo personas que están estudiando y trabajando al mismo tiempo están trabajando una jornada completa y después de la jornada completa se van para la universidad llegan a la casa y tienen que hacer la casa tienen que hacer cosas con los niños y con ese doble trabajo las demandas de su organismo están superadas por encima de las expectativas aunque estén muy felices aunque estén contentos aunque les guste el estudio les guste lo que están haciendo están superando las reservas que tienen para trabajar y para hacer frente a las cosas entonces esa es una forma en la que el organismo se somete a estrés entonces estrés ya lo vamos definiendo estrés es esa condición en la que estamos tirando del sistema de manera que el equilibrio ya no permanezca sino que nos desequilibremos que se vaya hacia un lado de la balanza y ese lado hacia el que tiramos es el lado del simpático tiramos del simpático tiramos del yang tiramos del exceso de tensión esa es una de las cosas ¿qué supera las demandas? una enfermedad una enfermedad por sí misma produce estrés físico o sea estrés ya no psíquico ni emocional solamente sino estrés físico porque pide al cuerpo más de lo que normalmente le pedimos exige del cuerpo más adaptación de la que normalmente está acostumbrado a hacer entonces nosotros sabemos por ejemplo que en las quemaduras cuando hay una quemadura muy grande llamamos los efectos de la quemadura efectos por estrés y desde hace mucho tiempo los llamamos así y se creaban úlceras por estrés úlceras pépticas úlceras en el estómago por el estrés ¿qué causó esa úlcera? si nosotros tenemos el simpático superactivado tenemos la cantidad de sangre en los músculos y en el corazón y la presión sanguínea muy alta y tenemos cerradito los vasos sanguíneos del sistema digestivo si esos vasos sanguíneos del sistema digestivo están cerrados mucho tiempo están muy cerrados mucho tiempo la mucosa del sistema digestivo se queda sin circulación sin oxígeno y cuando se queda sin oxígeno ¿qué pasa? todo lo que se queda sin oxígeno se muere tiende a morirse pero antes de morirse se irrita se inflama entonces hay pedacitos de la mucosa que se empiezan a inflamar y después empiezan a quedar sin oxígeno a sufrir mucho dolor sufrimos la gastritis sufrimos la duodenitis sufrimos el dolor porque tenemos un poquito oxígeno porque esa es la forma en que el sistema simpático opera y actúa entonces es un efecto secundario de permanecer con ese acelerador pegado ahí en el sistema simpático cuando no debería estar entonces superan las demandas también factores externos la radiación cuando tenemos estamos sometidos a radiaciones por los equipos electromagnéticos por todas las antenas que tenemos alrededor por los móviles por los ordenadores por todo lo que tenemos eso también empieza a superar nuestras demandas empieza a superar lo que nosotros podemos hacer frente a lo que estamos acostumbrados a drenar normalmente todos esos son factores estresantes no solamente los factores psíquicos sino también esos los físicos los electromagnéticos tantos factores que causan estrés a distintos modos en el organismo hoy vamos a seguir un poquito más con los con los que son emocionales y mentales y después podemos hablar de todos los otros en otras ocasiones podemos hablar de otros factores estresantes que son muy importantes también entonces son estos factores los que nos superan y los que nos sentimos en los que nos sentimos amenazados y ojo con lo de sentirnos amenazados porque no nos sentimos todos amenazados por lo mismo el sentirse amenazado o el sentirse sobrepasado o el sentir que algo es malo o bueno depende de cada uno depende de lo que pensemos depende de lo que interpretemos de cada situación y de cada cosa porque la interpretación de todos en todas las situaciones es diferente nosotros podemos decir es que con lo que me pasa a mí cualquiera estaría estresado a mí me dicen es que cualquiera es que así cualquiera y no yo pongo otra persona al lado y otra persona y otra persona y seguro que todas reaccionarán distinto todas pensarán distinto y todas tendrán formas de ver las situaciones y las cosas distinto y les voy a poner un ejemplo que me gusta poner que mucho pone y es el de una noche que estamos acostados es un jueves tenemos que ir a trabajar al día siguiente estamos acostados son las 12 de la noche llega el vecino con la música llega con una ¿cómo se llama aquí? una banda llega con una banda a su casa a hacer una fiesta ¿vale? llega el vecino a su casa a hacer una fiesta y tú estás acostado quienes sienten yo les voy a pedir que levanten la mano quienes no pueden dormir y se mueren de la rabia miren alrededor y van a ver que no todas las manos están levantadas les voy a pedir que levanten la mano quienes se ponen unos tapones y siguen durmiendo levanten la mano aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otra se ponen unos tapones y siguen durmiendo también puede pasar a través de los tapones levanten la mano quien se baja para donde el vecino y se va para la fiesta una, dos ven que existen formas distintas de ver las cosas y de reaccionar y de pensar ante las cosas así como en esta en todas en todas las situaciones se los aseguro cuando estamos montados adentro del taxi que nos tiene que llevar al aeropuerto que tenemos que llegar rápido a una cosa nosotros le estamos diciendo al taxista rápido, rápido, rápido que vamos ya que vamos a llegar tarde que estamos llegando tarde a que sí y si no estamos en el taxi sino que estamos en un coche al lado del taxi y el taxista está haciendo así decimos me está tirando el carro ¿por qué me hace esto? ¿por qué se me atraviesa? ¿sí o no? es un bruto lo que digan ¿sí? entonces vemos las cosas según lo que estamos interpretando y según cómo estamos metidos adentro si en el taxi del lado del señor que se está metiendo o a una persona que va para el aeropuerto deprisa y que le está diciendo por favor señor llame en mi prisa el señor está tranquilo y feliz diciéndole sí, sí, sí vamos a hacer todo lo posible vamos, vamos, vamos vamos a hacer todo lo posible y tú estás en el otro coche pensando que el tipo está de mala leche y te está tirando el coche porque está de mala leche ¿sí o no? entonces estamos interpretando todo el tiempo y esas interpretaciones que hacemos todo el tiempo están haciéndonos sentir amenaza están haciéndonos sentir amenazados estamos sintiendo que nos están atacando que nos están haciendo daño que nos están haciendo sufrir y que todos lo quieren contra nosotros y esa situación el cerebro la está interpretando y el cerebro la está traduciendo hacia el sistema simpático y parasimpático como un tigre que nos está persiguiendo y ya saben lo que nos está haciendo eso en el cuerpo todo el tiempo y si lo pasamos por mucho tiempo adentro de nosotros entonces estamos uy me estoy yendo de tiempo estamos con dos cosas jugando con dos cosas la anticipación y la imaginación anticipación antes de que vayan a suceder las cosas antes de que vengan las cosas nosotros ya estamos pensando que vienen pero no estamos pensando que vienen un minuto antes ni dos minutos antes no estamos pensando que vienen desde días antes y a veces hasta meses yo tengo personas que me dicen es que voy para un viaje voy para un viaje y estoy muy nervioso y digo va para un viaje que bueno vas de vacaciones y dice no es que me da mucho miedo montarme en el avión y cuánto falta para el viaje un mes un mes y estás así estresado sí y durante todo el mes antes del viaje que va de vacaciones y a divertirse está con el estrés entonces que está haciendo anticipando y esa anticipación durante todo el tiempo que está anticipando la imaginación está haciendo que en su organismo y en su cuerpo esté pasando todo lo que está causando daño ¿sí? cuando no cuando lo vamos a tenemos que madrugar tenemos que levantarnos muy temprano nunca me ha pasado entonces tenemos que levantarnos muy temprano y de pronto está muy tarde porque terminamos muy tarde de hacer las cosas y empezamos a mirar el reloj y decimos uff uff no voy a dormir sino tres horas uff voy a dormir cuatro horas ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? me voy a la cama con cuatro horitas para dormir y encima estoy preocupado y pensando no voy a dormir sino cuatro horas ¿qué pasa? que me acuesto y no me duermo pero es que no hay quien duerma se queda la mente ahí entonces ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar en el cuerpo? pues que no te puedes dormir que no te puedes relajar que no puedes ir a parasimpático el parasimpático no hay quien lo active si estamos pensando entonces una de las recomendaciones una de las recomendaciones grandes para 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 bajar el nivel de estrés es no anticipar si las cosas van a pasar en dos semanas o en una semana o en dos días y a veces ni siquiera van a pasar porque es que nos las estamos imaginando y no están sucediendo entonces ¿para qué las anticipamos? ¿para qué estamos corriendo del tigre si el tigre ni siquiera existe? entonces vamos a a tratar de no anticipar no somos adivinos no predecimos el futuro y mucho menos vamos a predecir el futuro para cosas malas si vamos a anticipar cosas buenas ¡qué bueno! pero no vamos a anticiparnos lo peor siempre estamos anticipándonos lo peor y haciéndonos un daño enorme entonces no anticipemos una regla número uno imaginemos lo mejor si vamos a imaginar imaginemos lo mejor si vamos a decirnos cosas que nos digamos las cosas que sean mejores si nos vamos a acostar y tenemos cuatro horas digámonos cuatro horas voy a dormir profundo y maravilloso voy a dormir muy profundamente para mañana amanecer bien pero si nos acostamos mañana voy a estar cansado qué sueño voy a tener todo el día no voy a poder dormir ya la estás liando la liaste y ya entonces digámonos cosas buenas imaginémonos cosas buenas anticipemos lo mejor porque nuestra imaginación es el principal hacedor de toda de toda la cascada en el organismo cosas que hace el estrés entonces en nuestro sistema daña nuestro sistema cardiovascular infartos hemorragias cerebrales ictus hace digestivas nos produce úlceras nos produce gastritis nos produce colitis colon irritable en la piel ustedes no saben la cantidad de cosas en la piel que son causadas o agravadas por el estrés la psoriasis cantidades de eczemas y de lesiones en la piel que cuando están con estrés y estamos con estrés aparecen o se agravan y son muy muy dadas por el estrés y una cosa muy grande y muy importante la memoria el cortisol en exceso acaba con nuestra memoria porque mata las células del hipocampo el hipocampo es el área del cerebro que se encarga de recordar y de la memoria y cuando matamos las células con el exceso de cortisol empezamos a tener mala memoria antes de tiempo entonces tenemos problemas de memoria prematuros y muy jóvenes empezamos a tener daños en la memoria acabamos con el sueño y con los ritmos del sueño porque el que comanda el sueño que es el director de la orquesta aquí la melatonina que comanda el hipotálamo para que se active el parasimpático y podamos descansar y relajarnos no se acaba de encontrar con lo que nosotros lo que quiere este quiere dormir o no quiere dormir va a descansar o no va a descansar nunca descansa nunca dejamos que la melatonina actúe y se empieza a dañar todo y hay una interacción fundamental muy importante que no tenemos tiempo para aliarnos con la fisiología pero es hermoso la actividad del parasimpático depende del hipotálamo él empieza toda la actividad del parasimpático de la relajación y el hipotálamo actúa en nuestro sistema endocrino o sea en nuestro sistema hormonal tiene que ver todo con nuestras hormonas produce factores que liberan y que ayudan a liberar las hormonas y que son las hormonas la insulina que son las hormonas las hormonas de la fertilidad entonces infertilidad por estrés o agravada por el estrés la encontramos todos los días problemas endocrinos problemas de secreción de insulina de hipoglicemias de alteraciones endocrinas hormonales también causadas por la interacción del estrés y el nervio vago que tiene que ver también con el sistema inmune el nervio vago que tiene que ver con el parasimpático al interferirse también interfiere en nuestro sistema inmune y quien no ha sufrido después de una época de tensión y de gran exigencia que empieza a sufrir de la gripe que le da el catarro que le da después la infección en la piel que le da no sé qué empezamos con el sistema inmune cortado o muy mal porque no está funcionando bien después de una sobrecarga de estrés entonces son muchos muchos los niveles a los que afecta el estrés y a nivel central ya a nivel puramente central el estrés hace que nuestro hemisferio derecho no converse con el izquierdo nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro uno más lógico y otro más sensible y cuando estamos en estrés ellos no tienen una comunicación una buena comunicación se cierra como una esclusa entre los dos hemisferios y no hay una buena comunicación entre los dos nos quedamos en blanco nos quedamos en blanco ¿han tenido alguna vez un examen al frente de ustedes y quedarse en blanco? que no saben nada cuando habían estudiado todo y cuando se saben perfectamente todo pero la mente no funciona o cuando no nos sale la palabra de la boca la lengua se queda así trabada porque nos quedamos en blanco el estrés hace que se cierre también esa comunicación en el cerebro entre los dos hemisferios y nos quedamos con esa dificultad de comunicarnos bien entre un cerebro y otro montones y montones de consecuencias si sabemos eso ah bueno este este hace mucho tiempo ya lo dijimos estábamos apretando el acelerador y este miren aquí trastornos y problemas que ya hemos comentado y secreto entonces secreto secretos y cosas que nosotros todos podemos hacer pausa habíamos hablado ya de una no anticipar y no imaginar lo peor siempre imaginar lo mejor otra de las claves la pausa y que es la pausa parar parar pero no parar en las vacaciones no parar cada verano esperar un año entero para parar en el próximo verano entonces los vemos todos así casi a punto de explotar antes de esta época ya llega julio y agosto ya están a punto de explotar porque el momento del reposo y de la pausa son las vacaciones que bueno que la pausa y el reposo la pudiéramos hacer todos los días que bueno que la pausa y el reposo la pudiéramos hacer todos independientemente de si tenemos 10 minutos o tenemos 2 horas o 3 para hacer la pausa que bueno que esa pausa la encontráramos nosotros en nosotros mismos si encontramos nuestra propia manera nuestro propio modo de centrarnos en nosotros mismos hay gente que se centra en sí mismo cuando baila hay gente que se centra cuando canta hay gente que se centra cuando se hace la siesta pues se hace la siesta hay gente que se centra cuando ora entonces hay muchas maneras de encontrar el centro y para encontrar el centro es muy importante que encontremos una manera de encontrar nuestro propio centro que no necesite de mucho tiempo si tenemos mucho tiempo maravilloso pero que si tengamos poquito también podamos centrarnos podamos encontrar ese sitio adentro de nosotros en el centro de nosotros que nos lleve a eso a nuestro propio centro a nuestro equilibrio a nuestra pausa a nuestro ser que recupere la serenidad serenidad la palabra serenidad viene de ser serenidad es ese estado el que nos encontramos con nosotros mismos y encontramos nuestro propio ser y en ese estado entonces nosotros podemos sentir que el cuerpo todo el cuerpo y todo el sistema hace una pausa suficiente para recuperarse y para reponerse de todo eso entonces las personas que mejor viven son las personas que hacen esos intervalos más frecuentemente no las que hacen unas vacaciones estupendísimas de un mes y descansan un mes entero después de matarse todo el año trabajando sino las que incorporan pequeños descansos y pequeños intervalos en los días quienes tienen la fortuna de tener niños tienen la maravillosa oportunidad de encontrar el centro y de encontrar esa serenidad en los niños cuando se encuentran con un niño y se encuentra con un niño de verdad cuando están con el niño compartiendo de verdad cuando estamos leyendo un cuento cuando estamos jugando o cuando estamos escuchándoles y los niños los niños sí que saben hacer pausa y los niños sí que saben estar en el centro los niños cuando están están y es el otro punto importante que estemos estando que estemos en nosotros que volvamos a nosotros que es que a veces nos tienen que decir vuelve a tu cuerpo porque es que estamos fugados de nuestro cuerpo estamos aquí y tu cabeza está aquí pero tus pensamientos están en todos lados menos aquí que cada vez que nosotros nos encontremos y nos demos cuenta que nuestros pensamientos no están aquí sentados con nosotros los volvamos a traer aquí a donde a donde estamos a lo que estamos haciendo como los niños están jugando y están jugando están contigo y te están mirando y dices pero mírame pero óyeme porque ellos sí están ahí nosotros no y cada vez más la escena más triste de los papás ahí en el parque compartiendo tiempo con los niños compartiendo tiempo con los niños ahí mientras los niños están jugando haciendo miles de cosas para que les pongan atención y les escuchen un momentito entonces es un regalo es un regalo estar presentes es un regalo estar en el sitio donde estamos y que nuestro pensamiento y nuestro ser entero esté donde estamos por eso jugar y por eso hablar con los niños y por eso estar con los niños y estar como niños nosotros con nosotros mismos es el mayor regalo también que nos damos de volver también a ese centro y a esa pausa estar en el ojo del huracán es que pase todo lo que pase y que nosotros podamos ser imperturbables y eso se puede conseguir nosotros podemos lograr la imperturbabilidad imperturbabilidad es que nada te turbe que nada te espante todo se pasa todo se pasa nada es eterno hay una canción en Colombia nada es eterno en el mundo es nada por horrible que parezca y por espantoso que parezca dura toda la vida y si estamos serenos logramos hacerlo mejor a la gente de Japón después del tsunami los entrevistaban y entrevistaban gente increíble y veíamos escenas impactantes no sé aquí cuánto llegaron a mostrar pero nosotros vimos escenas impactantes de allá de cómo se lograron estar recuperar muy rápido después del tsunami como estaban muy bien rapidísimo después de la de la catástrofe y le preguntaban a un hombre usted cómo hacen cómo hacen para que con una cosa de estas estén estén en calma y estén en paz y decía el hombre es que nosotros cuando estamos pequeños nos dicen y nos enseñan hacernos una pregunta siempre que ocurre algo nos dicen pregúntate qué puedo hacer qué puedo hacer entonces si puedes hacer algo hazlo haz lo que puedas hacer pero no te preguntes porque a mí qué está pasando qué está sucediendo pobrecito de mí no qué puedo hacer ellos solo se preguntan eso y lo vimos vimos como si estaban haciendo cosas todos estaban trabajando por todos y rapidito muy rápido se lograron recuperar y se lograron se lograron remontar entonces estar en el centro del huracán es hacer lo que podamos hacer y hacer lo que tengamos para hacer y no estar ahí en él bamboleándonos con lo que está sucediendo quejándonos y de víctimas el ojo del huracán es la actitud del aprendiz la periferia del huracán donde estamos dando vueltas en el huracán es la actitud de la víctima y el centro del huracán es cuando somos aprendices cuando nos disponemos a aprender de las situaciones cuando nos disponemos a ser mejores en cada situación cuando no pensamos que las situaciones van contra nosotros y son guerras contra las que hay que pelear y que hay que luchar y contra las que hay que ir sino que son situaciones de las que se puede aprender cuando nos ponemos de aprendices estamos en el ojo y en el ojo y del ojo remontamos desde el ojo podemos salir otra clave para estar presente es la gratitud y esa nos la dicen en todas partes nos la cuentan mil veces y la sabemos muy bien la sabemos ¿cuánto la hacemos? entonces nada de esto que hemos hablado hoy sirve si no lo hacemos nada de lo que leamos de lo que aprendamos y de lo que sepamos sirve hasta que no lo hagamos dar gracias no es saber que tenemos que dar gracias dar gracias no es saber que somos agradecidos dar gracias es dar gracias dar gracias es decir todos los días gracias gracias y sentirlo en el corazón y decirlo adentro de nosotros o fuerte pero decir gracias ¿cuántas veces has dado gracias hoy? ¿cuántas veces has dado gracias por el día por la comida por lo que tienes por la familia por todas las bendiciones que tenemos porque tenemos cosas infinitamente maravillosas todos y oportunidades maravillosas y cuántas veces damos gracias pero damos gracias no como un acto retórico sino que dar gracias es también un acto neurofisiológico que nos activa dopamina que nos activa serotonina que nos activa neurotransmisores preciosos en el sistema nervioso central que están haciéndole el juego contrario al exceso de cortisol y adrenalina y nos están poniendo muy bien entonces dar gracias hace que nos pongamos presentes dar gracias hace que estemos presentes y esa presencia activa la relajación activa el equilibrio que tanto buscamos ese equilibrio que necesitamos para que no estemos en ese en ese en ese otro lado cuando damos gracias volvemos a estar con nosotros volvemos al cuerpo cuando damos gracias nos damos cuenta de la flor nos damos cuenta de los ojos del compañero nos damos cuenta de la sonrisa del que nos saludó y si nos damos cuenta de eso volvemos a estar aquí y ahora volvemos a estar presentes nos serenamos nos calmamos y esa calma y esa serenidad nos devuelve a nuestra paz que es lo que estamos buscando el ritmo nuestro propio ritmo es encontrar nuestro propio ritmo encontrar nuestro propio ritmo algunos es de salsa otros es de merengue otros es bolerito bachata más despacio algunos tienen que ir por la vida más despacio pero tenemos que respetar nuestros ritmos aprender cuáles son nuestros ritmos y respetarlos en lo posible hay momentos en la vida en que no podemos que se nos sale de las manos y que vienen otras cosas pero cuando podamos volvamos a rescatar el ritmo que es nuestro el ritmo que necesitamos el ritmo que tenemos que tener para nuestra vida y el ritmo se compone de pulsos y pausas o sea de hacer y no hacer o sea hacemos y no hacemos hacemos y no hacemos hacemos y descansamos porque si no paramos el ritmo es trepidante y va contra nosotros y si estamos a punto de estallar a pesar de que estemos practicando no sabiendo no revitiendo no diciendo que ya sabemos y no haciendo si a pesar de todo eso estamos a punto de estallar hay que pedir ayuda siempre hay que pedir ayuda y la ayuda no es un ansiolítico ni una pastilla para dormir esa no es la mejor ayuda porque eso lo que hace es hacer que el sistema se frene en seco se para en seco el parasimpático si entra pero no entra naturalmente entra forzado y el simpático no se ha apagado no se acaba de apagar entonces la mejor manera no es esta la mejor manera es que no nos dejemos llegar hasta el punto de estallar pero si por algún motivo llegamos o la vida nos lleva a una situación muy difícil en la que estamos desbordados pedimos ayuda eso tenía para contarles muchas gracias aplausos 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 Gracias.